En tus brazos yo solía ser feliz Escapaba de mis miedos, podía sonreír Como agua al desierto calmaste mi sed Me dejaste deambulando perdido en mi ser Me hiciste un daño intenso con mentirosos besos Que un día me hicieron perder toda mi fe Quitaste mi alimento, tus falsos sentimientos Llenaron mi marco oscuro amanecer Ya no te quiero antes Amor yo sentí, alegre yo fui, moría por ti Antes no era un chico malo, ahora lejos de ti Ahora yo quiero vivir la libertad de odiarte Tú me hiciste un chico malo Tú me hiciste un chico malo ¿Cuántas veces en peleas me decías perdón? Lastimando sentimientos sin tener razón Me enseñaste con engaños a adorar tu piel Ensuciando y estafando a mi corazón Me hiciste un daño intenso con mentirosos besos Que un día me hicieron perder toda mi fe Quitaste mi alimento, tus falsos sentimientos Llenaron mi alma como oscuro amanecer Ya no te quiero, amor yo sentí, alegre yo fui Moría por ti, antes no era un chico malo Ahora lejos de ti, ahora yo quiero vivir La libertad de odiarte Tú me hiciste un chico malo Antes, amor yo sentí, alegre yo fui Antes, moría por ti, antes no era un chico malo Ahora lejos de ti, ahora yo quiero vivir La libertad de odiarte Tú me hiciste un chico malo